¡Suscríbete al canal! 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 La noche me enseñó a nadie. ¿Cómo se ponía mi boca? ¡Ah! ¡Ah, así es! Tengo mucho, ¿verdad? ¿Crees que hay mucho? Sí, sí. Ah, ya. por ciento y a y 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 No, 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 no. Te, más más que el agua está mal. ¿De qué sabés? La dos espada, la dos. La una adida es una adida, más que me guste más la adida. Ayan, terminamos. Ok, te voy a hacer, me voy a hacer. Es decirme de lo que hace que más que te preocupa, más que más que te preocupa para para que a mí. No, 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 no. Tieno, tieno. Tieno, tieno. Sige, tieno. Tieno, tieno. Tieno, tieno. Tieno, tieno. Sige. Ah, ¿cómo voy a ir a ti? Mmm. Sabi tayo. One, two, three. Surprise! Ah, 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 ah. My test! Kami na tito Benji nagayos ng lahat ng to. So, approve ba? Approved, approve. Pero parang, mas nagustuhan ko po yung sa gubat natin kasi gawa niya po yun eh. Salamat po tayo. Di ba partners tayo? Ang partners, nagtutulungan. Dahil diyan, tutulungan kita dito. Hmm. Ang dami pala natin kailangan lagay dito. Kahit nakakaaway po sa'yo lahat. O, eh, di ba sabi nga natin tuturoan natin sila mag-sorry. O, yun ang magiging ano natin, super power. Para tayong ano, para tayong mga superhero na paparoon natin sa TV. O, ikaw yung superhero, tapos ako yung sidekick. Ayos yun? Pero, parang, dapat po eh, magiging superhero, tapos ako yung sidekick kasi, bata pa po ako. Ah, hindi. Kaya nga sinabi ko iba tayo eh. Kasi ikaw ang superhero, tapos ako yung sidekick mo na taga-buha! Tapos ilipad kang ganyan! Gag-insali! Uy! Tay. Malas po ba ako? Lahat po kasi ng tao, nag-aaway dahil sakit. Bati si Latita Root natadamay na, nakakahiya na po kaila, Tita Root. Ah, na, ikaw, malas? Eh, ikaw nga yung pinakaswerte sa buhay ko. Alam mo, siguro dapat mag-outing muna tayo. Tayo-tayo lang. Hindi pa tayo nakapag-outing, di ba? Naisip ko, okay siguro pag dinaro natin si Lola Esther, pati yung mga kaibigan mo sa probinsa. Tagut si Latika. Taya ngayla mo shakit... Talam mo sa diri... tak pa tayo ni. Gag-to kan ni. Tak, man. Pati yungan. merah kibigan. Tak, man. Pahid sokongan. Tagit yungan. Pahid doğru anga sa bu. Tira tu pokokyo. Es un... Es un parágrafo de panahirip. Dad. Vamos a ir con Ponsok. Sigue. Ma... Mahal kita. Sana'y laging magkasama. Ang yakap mo'y muli madama. Maasang magpapalik. Nang masabi ko na pangarap kong damhinang yakap. Sana'y...